El estudio de esta mañana, hermanos, se va a basar en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 35 en adelante. Pero antes de ingresar a la lectura, pregunto yo, ¿de qué estará compuesta una cadena? ¿Qué es una cadena? De muchos eslabones, ¿verdad? Esta puede ser de metal, incluso de alambre, etcétera, etcétera. Pero ahí están las cadenas. En la Biblia se registran algunos sucesos, tal cual como en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, cuando desciende un ángel, dice que llevaba en una mano las llaves del abismo, pero en otra llevaba una cadena. ¿Para quién creen ustedes que es la cadena? Para Satanás. Dice que es atado por un periodo de tiempo, de mil años. Encerrado, para que no molestara a nadie. Pero ¿será esa una cadena literal, una cadena de eslabones? ¿A qué se estará refiriendo? Circunstancias. Hay cadenas que matan. El título del sermón de esta mañana se titula La cadena de la salvación. Pero hay cadenas que matan. ¿Se recuerdan del rey David? Algunas circunstancias lo llevaron a cometer algo. Dice la Biblia que se estaba librando una batalla. Y como era costumbre, en aquellas batallas, los reyes tenían que estar al frente de la batalla, librando aquellas grandes guerras. Pero en esa ocasión, el rey David no fue a la batalla. Estaba de ocioso ahí en el palacio, caminando. Y mientras caminaba, lo llevó a ver. Veo a una joven muy hermosa. Vayan ayudándome, hermanos. No quiero que se me duerma. Vamos a ir armando esa cadena que mata. Ya llevamos uno o dos eslabones. Obtuvo a aquella muchacha, la codició, la mandó a llamar. Llaman varios eslabones, ¿verdad? Aquel encuentro terminó en que aquella muchacha quedó embarazada. Pero aquella mujer tenía esposo, dice la Biblia. ¿Qué creen que hizo David? ¿Otro eslabón en las circunstancias de las cadenas que matan? Mandó a llamar a Urias, dice la Biblia. Y el fiel Urias llegó. Pero a él no le dio la conciencia de estar en la casa de su esposa con su esposa, mientras su batallón allá libraba una batalla. No quiso ir donde su esposa. En sus manos, en las manos de Urias, el rey David puso una carta. Llevada al lugar de la batalla, al campo de la batalla, el comandante lee y ¿qué creen que decía aquella carta? Pónganme a Urias al frente de la batalla. ¿Qué le pasarían a los primeros que van a la batalla? Los hieren y los matan. Y vamos concluyendo con ese eslabón, con esa cadena de eslabones, una cadena que mata. Hay cadenas peligrosas, circunstancias que se van enlazando poquito a poco y terminan con muerte. capítulo de San Juan, capítulo 1, versículo 35 en adelante. Dice la palabra del Señor. Al día siguiente, Juan estaba otra vez con dos de sus discípulos. Versículo 36. Al ver a Jesús que pasaba, Juan dijo, este es el Cordero de Dios. Con Juan estaban dos discípulos. Versículo 37. Al oírlo, estos dos discípulos, dice la Biblia, hablar así, estos dos discípulos, ¿qué creen que hicieron? Siguieron a Jesús. Estos dos discípulos estaban con Juan. y Juan dijo y exclamó, este es el Cordero de Dios. Versículos anteriores también había declarado que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué piensan ustedes si van siguiendo la lectura? ¿Qué nombre menciona que era uno de los dos discípulos de Juan? Andrés, ¿verdad? Versículo 38. Jesús miró hacia atrás y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscáis? Ellos respondieron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Versículo 39. Les dijo, venid y ved. Fueron, vieron dónde se hospedaban y se quedaron con él aquel día, porque la hora era la hora décima. estaba por atardecer. Y ahí está, versículo 40, perdón, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos discípulos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Palabra de Dios. Juan el Bautista había reconocido que al propósito de él, incluso versículos anteriores, le habían llegado y le habían preguntado ¿Quién eres tú? ¿Eres Elías? ¿Eres algún profeta? Ellos sabían que era alguien importante. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres el Mesías? ¿Cuál fue la respuesta de Juan el Bautista? No soy Elías, le dijo. Ni mucho menos el Mesías. en el versículo en el versículo versículo 25 del 1 dice le preguntaron si tú no eres el Cristo ni Elías ni el profeta ¿por qué bautista? ¿por qué bautizas? versículo 26 Juan respondió yo bautizo con agua pero en medio de vosotros está aquel a quien a vosotros no conocéis este es el que viene después de mí de quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. estas cosas sucederán en Betania al otro lado del Jordán donde Juan bautizaba. Pero ahí va Jesús en los versículos 35 en adelante cuando Juan ve que estaba con sus dos discípulos y ve a Jesús ¿iba acompañado Jesús con alguien más? iba solo dice la Biblia y el propósito de Jesús era estar solo en esta tierra o traía algún propósito o tendría que ser un ermitaño y pasársela solo en los montes meditando para que los demás solo vieran su ejemplo en la meditación ¿qué creen ustedes? ¿ese era el propósito de Jesús? no el primer eslabón de la cadena de la salvación es Jesús hermanos queridos y poquito a poco vamos a ir descubriendo que ese eslabón tiene que ir creciendo ¿quiénes forman el siguiente eslabón de la cadena de la salvación? Andrés y el otro discípulo Andrés y el otro discípulo ahí está el segundo eslabón vamos a encontrar el tercer eslabón de la cadena de la salvación versículo 41 Andrés dice este encontró primero a su hermano su hermano Simón y le dijo hemos hallado al Mesías esto es el Cristo entonces Andrés ¿qué fue lo primero que hizo? compartió ¿a quién había encontrado? a Jesús el Mesías a lo mejor ellos andaban escudriñando ¿quién era el Mesías? y Jesús ¿será que tenía las características del Mesías? comenzaron a conocerlo habían oído de Juan el Bautista ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo hemos encontrado tres eslabones pero la Biblia no registra nada de Pedro más adelante dice que le cambió su nombre ¿verdad? pero no dice que Pedro fue y comenzó a predicar y encontró al Mesías y no dice la Biblia que hizo la conversión de los tres mil ¿verdad? que todavía no sigamos la lectura en el versículo cuarenta y dos y lo llevó Jesús y al mirarlo Jesús le dijo tú eres Simón hijo de Juan tú serás llamado desde ahora Cefas ¿qué significa? Pedro versículo cuarenta y tres al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y encontró a quién a Felipe y le dijo sígueme miren que bonito el primer eslabón dijimos que es Jesús el segundo eslabón de la salvación Andrés el otro discípulo el tercer eslabón de la salvación Pedro pero el cuarto eslabón de la salvación ¿quién es? Felipe ¿quién llamó a Felipe? Jesús si ustedes van y llevan la secuencia del que del eslabón de la salvación tiene un propósito Andrés había encontrado a sus mesillas y vino y compartió con su hermano primero pero llegó Pedro y no comenzó a trabajar luego como que aparentemente se saltara un eslabón pero no Jesús viene y llama ¿a quién? a Felipe ahora vamos a ver qué hizo Felipe dice la Biblia en el versículo cuarenta y cuatro Felipe era de Bethsaida la ciudad de Andrés y de Pedro pero Felipe encontró a quién a Natanael y le dijo hemos hallado aquel de quien está escrito ¿dónde? que escribieron Moisés en la ley y también los profetas cerca de Jesús él es el hijo de José de qué lugar le dijo que era de Nazaret pero hemos encontrado al Mesías le dice Felipe a Natanael y cuál fue la respuesta de Natanael oh gloria a Dios porque hemos encontrado al Mesías ¿qué dijo Natanael? y de Nazaret puede salir algo bueno ¿qué pasaba con Nazaret que no estaba muy convencido Natanael que si de Nazaret podría salir algo bueno de por allí ¿qué es lo que tenía Nazaret? en las lecciones pasadas encontramos que Nazaret era un lugarcito algo apartado porque era un lugar de la plebe era un desorden había algo allí que no coincidía con las demás naciones en Nazaret pero de allí de allí salió nuestro amado Cristo Jesús dice Felipe y le dijo bueno si no me crees ven y mira con tus propios ojos cuando Jesús versículo 47 cuando Jesús vio que Natanael se acercaba dijo de él ahí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño ¿quién dijo estas palabras? Jesús cuando vio a quien a Natanael ahí viene un verdadero israelita miren que interesante en quien no hay engaño versículo 48 Natanael le preguntó ¿de dónde me conoces? respondió Jesús antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera yo te vi le dice Jesús y será que se admiró Natanael versículo 49 respondió Natanael Rabí tú eres el hijo de Dios el rey de Israel Natanael tuvo que creer cuando en realidad le dijo eso Jesús hasta entonces comprendió Natanael que Jesús era el Mesías Jesús hermanos queridos es nuestro primer eslabón pregunto yo si Jesús no fuera nuestro primer eslabón en la cadena de la salvación tuvieron efectos cualquier esfuerzo evangelístico de llevar a alguien a la salvación ¿por qué? él pagó él pagó el precio una mañana imagínese que se enciende la radio y en aquella radio comienzan las noticias y en las noticias se dice que han habido tres muertes por una gripe allá en un lugar lejano muy lejano tres personas se murieron por una gripe pasan dos tres días y un lunes que se enciende la radio otra vez algo ha pasado ya no son tres muertes ahora son treinta mil muertes allá en la India por una gripe el día martes por la mañana ya la gente ya está alarmada qué está pasando allá en la India el día martes que se enciende la radio están informando que ya no es solo la India ahora es Irak Pakistán y otros lugares del Medio Oriente pero el día miércoles las noticias comienzan a salirse de control han detenido todos los vuelos que vayan y se comuniquen entre esos lugares no hay vuelos ¿para qué creen ustedes que no tiene que haber vuelos? para que no se contamine doctores muy experimentados van a aquel lugar para ver qué se puede hacer si hay alguna solución para quitar aquella enfermedad aquella enfermedad es titulada en las noticias la gripe la gripe ¿será que las personas se mueren de gripe? pero ahí estaba la gran noticia la gente se está muriendo de gripe comienza hermanos a lamarse todo el mundo porque la enfermedad se está transmitiendo a otros lugares del mundo a otros países las iglesias comienzan donde habían dos o tres reunidos las iglesias ya hay más de la mitad las iglesias comienzan a llenarse de todas las gentes que llegan y las puertas se abren de las iglesias y las iglesias se llenan pero en aquellas iglesias también hay una radio para estar informado de lo que está pasando ¿qué hace la gente en las iglesias hermanos queridos? ora y busca a Jesús busca a Dios porque algo mal está pasando un día que se enciende la radio las noticias dicen que han habido dos mujeres que murieron en Nueva York supongamos que es aquí en este país entonces desde Irak desde Pakistán desde allá ahora que se mueran dos mujeres de gripe ¿será casualidad? ¿o es porque ya entró a territorios americanos aquí en Estados Unidos la gripe esa plaga? ¿ya entró? ¿ya se murieron dos? pronto en las noticias ya los hospitales están llenos ¿de qué? de enfermos por ese virus por esa gripe un día mientras las iglesias estaban llenas un doctor muy famoso pasó una noticia y dijo podemos encontrar la cura a este virus pero para encontrar la cura necesitamos que todas las personas vayan a los hospitales y se hagan un chequeo médico en la sangre esos hospitales estaban llenos de grandes colas con personas que iban a hacerse aquel examen tenían que ver que la sangre de esa persona no estuviera contaminada con el virus tenía que ser una sangre saludable en aquella sala de espera mientras esperaban los resultados una familia el padre la madre y un niño estaban allí esperando algunos resultados de pronto salieron dos doctores llorando pero también se reían mientras lloraban se reían había pasado un montón de tiempo donde no se había visto una sonrisa por aquella epidemia pero ahora iban llorando pero se iban riendo de felicidad habían encontrado por fin la sangre que no estaba contaminada con aquel virus y leyeron el nombre en la papeleta que decía el nombre de alguien cuando escuchan el nombre un niño se aferra a su padre y lo abraza papá es mi nombre era un niño de siete años el cual no estaba infectado con el virus de esa gripe aquellos doctores llegaron y vieron nunca pensamos que un niño tuviera la sangre saludable sin estar contaminada y llamaron al padre y le llevaron unas papeletas para que él firmara porque como era un niño tenían que tener permiso de los padres para que su niño sirviera para encontrar la cura aquel padre comenzó a leer y cuando se dio cuenta que la sangre de su hijo tenía que ser sacada en total toda toda la sangre de su niño ¿qué hace un ser humano sin sangre? él se muere ¿verdad? ¿creen ustedes que aquel padre estaba feliz? aquel padre comenzó a temblar sus manos no podían sostener aquella papeleta y le dice al doctor doctor yo no puedo hacer esto con mi hijo el doctor le dijo aquí no importa lo único que queremos es tu firma tu hijo es la cura para todo el mundo la sangre de él es la que necesitamos para hacer la cura en todo el mundo aquellos dos padres cuando tuvieron la noticia y el niño solo escuchaba hacia los lejos los padres tuvieron que acceder llevaron a su niño lo acostaron en una camita y comenzaron a succionarle la sangre el doctor todavía tuvo misericordia le dijo ¿quieren ver a su niño? aquellos dos padres llegaron y tomaron la mano de su niño y le dijeron querido hijo tú sabes que te amamos y nosotros no dejáramos que nada en el mundo te hiciera más daño si no fuera por una buena causa aquel niño murió le sacaron la sangre hicieron la cura y la cura se empezó a mandar a todas las partes del mundo para ser inyectada a las dos semanas el gobernador mandó a hacer un gran monumento en aquel ataúd de aquel niño donde iba a ser estaba enterradito ¿qué quieren ustedes? ¿quiénes quieren ustedes que tenían que estar presentes en esa ceremonia? los padres no tenían que faltar pero todo el mundo estaba infectado ¿quiénes tenían que estar presentes en aquella ceremonia? los que fueron beneficiar y era la gran mayoría así que en las redes de comunicación se dijo tal día tal hora se va a hacer en memoria de este niño este gran evento para que todos puedan llegar y agradecer pero muchos prefirieron quedarse en sus casas viendo televisión su programa favorito otros prefirieron salir con sus familias a disfrutar del parque otros fueron a ver un partido de fútbol etcétera etcétera algunos que asistieron a aquel evento llegaron con vestidos de luto y con una sonrisa o una cara de tristeza pero una todo era como algo superficial en su corazón en su corazón quizás no iban agradecidos llegaron por compromiso a aquel evento cuando el padre y aquella madre ven que los que llegan fueron unos poquitos aquel padre estaba muy nervioso y temblaba y no podía contenerse pero hasta hasta que se paró y dijo no puedo creer lo que está pasando si aquel que murió para que ustedes estén bien fue mi hijo y mucha gente no quiso asistir a ese grande evento ahora en día hermanos queridos la noticia que nosotros llevamos al mundo cual cual es la noticia de todo adventista que predica el evangelio eterno de que Jesús murió por nosotros y que hay salvación por medio de la gracia de Cristo será que algunos la aceptan o algo otros no algunos abrazan aquella noticia pero algo otro todavía no será que la sangre de Cristo fue en vano o solo fue para algunos de algún país en este caso solo para los judíos que creen ustedes el libro de apocalipsis capítulo 14 versículo 6 es la palabra del Señor entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a todos los habitantes de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo y decía gran voz en aquella gran noticia reverenciada a Dios y dadle gloria porque ha llegado la hora de su juicio y adorad al que hizo el cielo la tierra y el mar y la fuente de las aguas ahí está esa gran noticia hermanos queridos deber de cada uno de nosotros es llevar esa noticia pero el libro de San Juan capítulo 3 versículo 16 que es un versículo bien conocido también nos da una grande esperanza porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo único para que todo aquel que cree en él no perezca sino tenga vida eterna porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él versículo 18 el que cree en él no es condenado pero el que no crea que dice la biblia ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del único hijo de Dios hermanos queridos hasta ahora en día ese eslabón ese eslabón que un día inició Jesús personalmente con su venida ha ido creciendo han habido intentos de que ese eslabón de la salvación sea roto intentos grandes por intentar romper el eslabón de la salvación y Satanás nunca va a estar sin hacer nada Satanás siempre va a estar ahí hermanos queridos para hacer por todos los medios posibles destruir la cadena de la salvación que nos lleva a Cristo Jesús hermanos queridos usted y yo tiene parte en esa cadena si lo creen así no permitamos que esa cadena se rompa hermanos queridos esta mañana quiero terminar diciéndole que un verdadero cristiano si está de la mano con Jesús es candidato puro para el para el eslabón de la salvación nunca dejemos que Jesús se ha puesto en un lado para predicar a otros de su evangelio que le se ha puesto